¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Acá tengo placas y balas! ¡No! 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 Hay uno abajo de la torrecis Se fue, se fue para el... Para acá, para la torrecis Está en el camión con el misil Tiene, tiene, tiene ¡Ya se mueve! ¡Vale! 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 ¡Espera! 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 ¡Ah! ¡Pero! ¡Ya están dos aquí! ¿Pero qué? Pues dijo que uno cago ¡Les caen a las balas! ¡Cablo tú! ¡Fácil! ¡Lo maté a un cuchillazo! ¡Huy! ¡No! ¡Corre 수ítico! ¡Lenque senza autant de m*****! ¡E! ¡Con la espalda! ¡Hu cuarto uno aquí abajo! ¡Ah! ¡Cal Hmmm! 6353Soft ¡Ahhh! ¡Son dos! ¡No sabía que eran dos! Derecho, derecho ¡Vale! ZD Derecho, derecha ¡Afátilo! ¡Fáilm! ¡Fáilm!, ¡Fáilm! Hay uno arriba Ah, mataron ¿Habatido una acá abajo? En la... ¿Cómo se llama? En la... Acá, acá, acá Eso, ahí, 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 ahí Abatido dos Está que... Uff Murieron? Voy El otro ya está en la fiesta de regreso Al frente, al frente, al frente, no Estamos en la guerra Dos abajo, tío, otro Dos, 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 dos No hay una, bro No hay una, no hay una No hay una, no hay una No, no hay una A partir de dos, a partir de dos No hay una 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 Ahí está Se están dando acá Se están dando acá Abatido una en el techo de bioweapon De... Decon direct, de Decon Murió Enemies, drop in into the J.O. Están dando acá Located Tango Ok, no hay una 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 ¿Qué es esto? ¿Tango no? ¿Tango no? No hay una No hay una No hay una Vamos, vamos, vamos од inac wein 마 Red ск the others Entrabes, ey 전 Pares, por la puerta Por la puerta, por la puerta Por la puerta, por la pura Hey, me avisaste tarde, mi hija Ah, one No No No, uno Dosate Busca Saltando Salenio de las graditas Hay, otra Salenio de las gradas De allá Agua Aguanta Conme Conte la flaca Vote Ya va a avanzar, ya va a avanzar por el pasillo, va a avanzar por el pasillo por la esquina Ven por el esquema tuyo, venme en mega En el esquema tuyo Están en la tienda, en la tienda, en la tienda Están dos en la tienda Están dos en la tienda Están dos en el parco, en el parco Están dos en el parco Están dos en el parco I'm hit Y me culio uno ahí Abatido Murió Acá arriba, acá arriba Salud de acá, salud de acá No Murió ¡No! ¿Verdad? Me voy a correr, me voy a correr. ¡No! Están en la tienda y el otro está por los andan por acá, por el rato. Están las balas, están las balas ahí en la marca verde. ¡No! Ya me casi me matas, hija de su madre. ¡Madre de puto! ¡Sí, siguen abajo!